Nancy la famosa te invita a... y nos envía esos videitos y nosotros los vamos a publicar, pero tiene que ser con el celular acostado, alguien que se lo grabe un video de un minuto, 30 segundos, que se yo y se lo vamos a publicar porque eso es muy bonito, deseándole felices navidad a todos, porque hay muchos dominicanos ya, bien